Menos de dos meses han pasado desde que Lionel Messi aceptó el contrato con el Inter de Miami, un acuerdo que trasladaría a toda su familia desde Francia hasta Norteamérica, y aunque esto pueda parecer difícil, lo cierto es que sus hijos de Antonella Rocuzzo, su esposa, han sido más que bien recibidos. Esta última, por su lado, ha sido incluida casi al instante de pisar Miami por Victoria Beckham. La diseñadora de moda, esposa del legendario jugador de fútbol David Beckham, se encargó de que la argentina disfrutara de una gran bienvenida, y le ofreció su amistad en un encuentro sin hombres que han podido disfrutar a pleno. Chica rezaba el pie de foto de Antonella Rocuzzo que mostraba a Elena Galera, la esposa de Sergio Busquets, Andrea Rajasik, de Thierry Henry, Victoria Beckham e Isabella Grutman, pareja del empresario David Grutman, dueño de Papi Steak, restaurante donde se encontraban. Poco ha hablado Messi con respecto a su mudanza, pues parece estar concentrado en dejar una buena impresión en lo profesional. Sin embargo, a las pocas preguntas personales que le han hecho, el astro del fútbol mundial destacó la calidez de la esposa de Beckham para con la suya, algo realmente significativo, ya que éste no suele hablar demasiado de su vida privada. Según lo que muestran aquellas postales, las chicas disfrutaron de una velada encantadora sin pensar en la cuenta, una noche en la que tanto Victoria Beckham como Antonella Rocuzzo conectaron rápidamente. Este importante gesto de bienvenida de la inglesa para integrar a la Rosarina, y que no se sienta sola ni abrumada, ha sido, con seguridad, bien agradecido por el astro del fútbol y su familia. Gracias por ver el video.